Hola a todos, aquí Charly, hoy estamos en mi escritorio y es que os voy a enseñar una cosa que creo que muchos estáis esperando y es poder jugar a Dota 2 gratis y de una forma prácticamente instantánea para conseguir la invitación Muchísimos me habéis enviado correos, mensajes, me habéis puesto comentarios ¿Cómo puedo jugar a Dota? ¿Cómo puedo conseguir la invitación de Dota? Pues bueno, os traigo lo que yo creo que es el método definitivo para conseguir la invitación de Dota 2 Es un método súper rápido y muy fiable y la única pega que tiene es que tenéis que tener un juego de Steam para poder jugar Ya sabéis, Dota 2 es un juego que va por Steam, la plataforma de juegos digital de Valve que la podéis instalar y crearos una cuenta si no la tenéis ya buscando en Google Ponéis Steam, la primera página, os registráis, ningún problema Hay gente que incluso no sabe todavía lo que es Steam, pues como digo registráis Pero la única pega, como digo, es que tenéis que tener un juego Porque necesitáis agregar el bot a amigos y creo que si no tenéis ningún juego en vuestra cuenta no podéis agregar amigos a nadie Entonces, no estoy completamente seguro de si os sirve poder agregar amigos porque yo solo tengo esta cuenta Si tenéis un juego gratuito, entonces yo por ejemplo probaría instalarme PlanetSide o cualquier otro juego free to play Ya sabéis, podéis ir a la store de Valve aquí, iros por aquí arriba a free to play, al género free to play Y tenéis un montón de juegos Os descargáis uno y probáis si no tenéis ningún juego anterior en la cuenta Y si con ese podéis agregar amigos Si no, mi recomendación Pues que os compréis algún juego de poco dinero O sea, tienes juegos de menos de 5€ Y por 5€ si es la invitación Si no, este método nos va a servir Pero vamos, la mayoría de gente que ya tiene al menos un juego en vuestra cuenta Steam No os va a dar ningún problema Entonces, tenemos ya la cuenta creada Tenemos un juego en nuestra cuenta para poder agregar amigos ¿Cómo conseguimos la invitación de Dota 2 en cuestión de un par de minutos? Tenemos que ir a nuestra lista de amigos Y agregar a uno nuevo Le vamos a añadir amigo Y tenemos que buscar Dota 2 Dispenser ¿Vale? Dota 2 Dispenser Dejaré el perfil debajo del vídeo En la descripción del vídeo Directamente del perfil del bot Pero buscáis esto Buscáis al bot Y tenéis que agregar amigos a este Dota 2 Dispenser Fijaros que tenga aquí abajo que ponga Disabled Porque creo que hay alguno más con el mismo nombre No estoy seguro Por si acaso fijaros Dota 2 Dispenser Y que ponga aquí Disabled Le añadís amigo Y como es un bot Prácticamente os agregará al instante ¿Vale? Si no os acepta en el momento Pues a lo mejor es porque está apagado el bot Pero en general está siempre funcionando Y os agrega en cualquier momento ¿Vale? Entonces, lo normal es que según le agregáis amigos Os acepte la invitación Ya le tendréis agregado Entonces ahora debería estar conectado Y me debería haber aceptado 2 Voy a buscarle O sea, si tenéis muchos amigos como yo Lo estoy buscando Si no vais directamente Fijaos aquí ya está Me ha agregado ¿Vale? Entonces Bueno, en el perfil de Del bot Os explica todo Cómo conseguir O sea, cuál es el proceso Pero vamos Os lo voy a decir yo ¿Vale? Si no entendéis algo Por favor Google Translate Copiáis esto Lo pegáis Y os lo traduce al español O al idioma que queráis Pero vamos Lo que tenéis que hacer Para conseguir la invitación de Dota 2 Si no lo tenéis todavía Le agregáis amigos Como ya os he dicho Esperáis a que os acepte Y le escribís un mensaje Diciéndole GIF Dota 2 Y si no me equivoco Tiene que ser No GIF Dota Así ¿Vale? Sin comillas Ahí lo pone con comillas Lógicamente porque es lo que Tienes que poner Con un espacio en medio Nada más Ni mayúsculas Ni minúsculas Le escribís esto GIF Dota ¿Ok? Y le dais a enviar Yo como ya tengo el juego Me va a decir que no tengo el juego Que ya tengo el juego Que no sé qué Y me va a borrar de amigos Pero si no lo tenéis Os va a dar una Aquí de Dota 2 Que tenéis que abrir En 10 minutos Creo Para que no la perdáis O algo así O sea Os va a dar la invitación Y la abrís Y ya está Ya podéis jugar ¿Vale? Y si por algún casual Tenéis muchas invitaciones De sobra Podéis dárselas también Para que más gente Pueda disfrutar del juego ¿Vale? Entonces También Yo le he dado 10 invitaciones Ya de momento Pues para que las pueda repartir A más gente Tiene aquí un enlace Donde podéis ver Una especie de tabla Con los objetos que tiene Ahora mismo tiene 8000 invitaciones Disponibles O sea Está consiguiendo más De las que da Entonces no vais a tener Ningún problema De que os falten keys Todos los que tengáis Dota Steam Con al menos un juego Vais a tener la invitación De Dota 2 Al momento Si hacéis esto Simplemente Le agregáis amigos Le escribís un mensaje GIF Dota Enviar Y os va a dar vuestra clave Que os saldrá aquí En verde un 1 De habéis recibido un regalo Pincháis aquí Inventario Aquí nuevos regalos Y la abrís Y ya está ¿Vale? Y si por algún casual Conmigo queréis darle keys Porque tenéis muchas de sobras Le dais aquí Invitar a Trade Os aceptará directamente Y veis Yo tengo aquí 25 invitaciones De Dota 2 No me las pidáis a mí Por favor Porque os las Estoy diciendo Cómo conseguirlas Con un bot Muchísimo más fácil Pues yo que sé Le quiero dar 3 invitaciones de Dota Se las pongo Y él directamente Lo marcará Como esto Hacer el intercambio Y ya le he dado 3 keys Para que las pueda repartir A más gente Pues mira Ya tiene 8 mil y más Y automáticamente Él me borrará De amigos Cuando acabe el proceso Y ya está O sea No tiene más complicación Como digo Lo único que tenéis que tener Es una cuenta Steam Con un juego Si no tenéis ninguno Porque sois nuevos Os creáis la cuenta Probad con un juego Free to play A ver si funciona Si queréis No os bajéis Planetside Bajaros otro que Pese un poquito menos Como digo Aquí tenéis una categoría Free to play En la tienda Probar con uno Que pese relativamente poco Y lo probáis Y si no pues Mi única recomendación Es como digo Que os compréis un juego De nada De muy poco precio Y pues mira Por 5€ Vais a tener Vuestro juego De Dota 2 Que da Cientos de horas De vicio Veis aquí Tenéis una categoría Juegos de menos de 5€ Pincháis aquí O alguno que haya De oferta en ese momento Por ejemplo este 2€ con 49€ Pues mira Ese juego 2,61€ Siempre va a haber Juegos de 3€ Pues mira Por 3€ Vais a tener El Dota 2 Creo que no es Una gran inversión Así que nada Si os ha servido Este tutorial Por favor Le podéis dar Like y favoritos Os lo agradezco Un montón Y espero que juguéis A Dota Que lo consigáis Con este tutorial Que no tiene ningún problema Como digo Y es 100% seguro Conseguirlo Y espero veros Dentro del juego En el chat de G40 Y en futuros eventos De jugar con suscriptores Nada más Me despido Un saludo Gracias